Muchos años de evolución y muchos obstáculos han sido necesarios superar para llegar hasta aquí. ¿Estaba escrito o escribimos nuestro destino? Simplemente un nuevo nivel. He cambiado todo. A partir de ahora el mundo será diferente. Soy el presente y estoy creando el futuro. Seré parte de la historia. Ahora viajamos hacia una nueva dirección. Soy el que escribe el destino. Tú también. Solo tienes que emprender el camino. Sigue soñando. Innovando. Creando nuestro futuro. Aprovecha el poder de la experiencia. Lidera el cambio. Andalucía Management. El mayor encuentro para directivos en Andalucía. 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 ¡Gracias!